Amor cuando te conocí, estar conmigo así usted quiso Pero yo se lo acuerdi, que esto era sin compromiso Pa' que te voy a prometer, algo que no te puedo dar Si ya tú sabes que soy fiel, a la infidelidad Ya no dibujes corazones, no te emociones baby No debe ser así, ay de mí no te enamores No hace falta pa' lo que haremos aquí Y es que yo no puedo ser tuyo na' más Sabes que no doy exclusividad Cuando tú me llames voy a darte Pero conmigo no puedes quedarte Y es que yo no puedo ser tuyo na' más Yo no doy exclusividad No digas que me amas, no lleves el corazón a la cama Si tú sabes que estoy con otra No me reclames, no seas celosa Yo te lo dije, no quiero esposa Pasarla rico, así se goza Mientras pasa el tiempo yo aquí sigo normal Para olvidarme mami no hay tutorial Que ahora no te llamo eso tenia que pasar Vive peleando y tienes a alguien más Y es que yo no puedo ser tuyo na' más Yo no doy exclusividad No digas que me amas No lleves el corazón a la cama Sabanas armadas por un rato Haciendo lo rico, haciendo lo rico yo bien te trato Estoy de la situación Y lo sabe ya lo que quieras Pero yo no me quedo con cualquiera No quiero que te ilusiones Tengo mis razones No te obsesiones, no te obsesiones Baby, ¿por qué? Mejor que sea un polvo que un putaje Mejor que sea un polvo que un putaje El corazón a la cama Sin exclusividad Premix Esto agresivo, mami Bobby Dímelo, Rodan Rodan ¿Qué dice Chris? Chris Yeti Dímelo, baby Doris Música ¿Qué dice Little? Little G Rick Producer Macario Music en la casa Criden Estudio Criden Estudio